El robo, el robo, viste que tenía un staff, es lo que era un staffador, un staffador. Me faltó un ador que estaba atrás del... Bueno, te digo que vamos a comenzar rápidamente con esta deliciosa preparación que tenemos para vos. Se me hace agua en la boca. Vamos a hacer un vellu diferente, obviamente como no hay mucho pollito, vamos a hacer lo que sale del relleno de pollo con gato piril, lo demás lo vamos a hacer de forma tradicional. Claro, viste que el pollo con gato piril, pues ya va a tener un payas y ya, bien, ¿entendés? Y el otro es para el desayuno, con el cosidito, un poco recono. Yo creo que, en serio, Carlos nos compró a Yolanda y a mí, vellu recién para el desayuno. ¡Ah, qué rico! Pero yo dije, quiero el de Freddy, quiero el de Freddy. Yolanda me dijo, no, el de Freddy más rico. ¿Vos a escucharte, Freddy? Sí, vamos a ir llegando acá, vamos a ir llegando acá. Por completo, hacemos un pequeño... Claro que él escuchó que dijimos, queremos el de Freddy. Sí, escuchamos, escuchamos todito. Y ha acusado. Pasa la sola dijimos, Freddy, queremos vellu y él es demasiado pro, él. Él empezó a aplaudir y dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un vellu así nomás, yo te voy a hacer un vellu relleno. Vamos a ir, manteca, queso, queso paraguay, un queso paraguay bien, bien cremoso, para que esto sea una explosión de sabor. Ahí está, mucho, mucho queso. Más o menos, yo le calculo, por cada kilo de almidón de mandioca, le pongo medio kilo de queso paraguay. ¿Vos a ver qué, Freddy? Sí. Mi mamá viajó, mi hermano vive en Brasil, se fue a Brasil y mi hermano tenía ganas de comer un vellu. Sí. Le costó luego mucho conseguir queso luego en Paraguay, obviamente no hay, ¿verdad? Hay un queso que se llama queso minas, que es muy parecido. Eso quería saber, ¿qué queso es? Si no hay queso paraguay, ¿qué queso me monto? Queso minas, ¿qué se llama? El queso minas, ¿eh? No sé nomás si en la... ¿Cuántas minas que tengo? No sé nomás si en la región, eh... Esa es algo regional o no, ¿eh? Ah, ok. Yo eso conseguí en San Pablo. Ya. Ahí está. Vamos agregando un poquito de leche. ¿Y almidones, Pati? ¿Al milones, sí? Sí. Ahí está. Y empezamos a amasar, ¿eh? ¿Cuántas minas que tengo? Ahí está. ¿Cuántas minas que tengo? ¿Eh? Hablando de TVT. ¿Cuántas minas de Argentina? El paraguayo, pues de forma natural, sabe hacer la masa arenada, la técnica de la masa arenada, porque tenemos en nuestro ADN la preparación del vellu, ¿eh? Ahí está. Es nada más que... ¿Vos, el paraguayo? Ahí no entra Michelin. No, paraguayo, Michelin. Es paraguayo. Ya sé, pero él no sabe hacer nada. No, pero... Digo, nada de él lo que es con la cocina. Sí, sí, lo que te... Tranquila, estoy practicando, estoy practicando. Cuando quieras, cuando quieras. No. No, 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 no. No sabe cocinar. Esa, Michelin. Qué barba. Que en realidad, sin su señora no sabe hacerlo nada. Y así nomás somos los hombres, malcriados por las mujeres. Bueno, mientras voy generando acá una pequeña pasta arenada que te va a mostrar cómo siempre le da poco el líquido, ¿eh? Recordá siempre que la diferencia... A uno le ponen también, le gusta cómo sale. La diferencia entre el vellu y una chipa es que no lleva huevo el vellu, ¿eh? El queso con la manteca al gratinarse, al tomar temperatura, se quedan todos juntitos, ¿eh? Hace frío. Sin huevo. Para ponerle huevo, ¿verdad? Ya te va a hacer una chipita, pero si quieres puedes ponerle nada, ¿verdad? No, no, no. Como siempre digo. En tradicional. Todos los días me olvido de traer mi libro acá para sortear. ¿Cierto, Freddy? ¿Cómo se llama su libro? Sabores. Sabores. Sí, todos los días, que es un sabor para cada día. ¿Y qué? ¿Y tenés así cuántas recetas? Muchas. Muchísimas, porque ancho del libro. Un libro, un libro ancho. ¿Gordito, el libro? Exactamente, como su dueño. Ahí está. Hablando de Michelin, nomás, que no se enoje. Hablando de gordito. No, no, no. O sea, que Michelin hoy cumple 11 años en la mañana de cada día. 11 años. ¿Cómo vio 11 años Michelin? Ya me acostumbré a levantarme temprano. Ya era hora, ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí, 11 años. Sí, gracias a Dios. ¿11 años que te levantes a las 4 de la mañana? Sí, o sea, así es. Qué obvio. Y hace 11 años que viví en la ciudad de Luque, ¿verdad? No, Luque, 20 años. Ah, sí, ya hace más tiempo. Ya un poco, che. ¿Qué no? ¿Estás de felicidad, Miguel? ¿Y mi regalo, y mi regalo? Yo cumplo 6 o 5 años, no me acuerdo. ¿Cuándo? Este año también. 6. 6 años. Este año, el primero de agosto. Muy bien. Así que... ¿Není te vas pregando? Sin quebranto. Bueno, vamos a ir avanzando. Y ahora quebranto. Vamos a ir agregando acá, ¿eh? Pero Michelin, te cuento algo. La comidona de Teletón pasó para el próximo domingo. Así que vas a tener que esperar unos días más para disfrutar de las delicias que está. Usted que sabe todo en la vida, va a encontrar sal fina en algún sector. ¿Sal fina? ¿Sal fina o la sal esa que no ha... Entre fina. No, no, sal fina. Y si no, allá está. Allá acá veo. O no, galleta molida. Ay, Freddy. No, no, parecido. Parecido, pero no es lo mismo. Bueno. Vamos a ir agregando un poquito más de leche. Sal fina. Ahí está. Siempre a poquito. Porque no te puedo decir exactamente cuánta cantidad, porque varía mucho, pues, en base a la humedad del queso. Si es un queso fresco. A ver, mételo, mételo. ¿Sí? Mételo, 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 mételo. Sin miedo. Sin miedo. Más. Más. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer primeramente un vellú. El primer vellú va a ser para María E. Qué rico, ya estuve probando la masa, Freddy, ¿eh? Qué raro. Me gusta, me gusta, me gusta. El primer vellú va a ser para María E y vamos a hacerlo sin relleno. Así, así. Y ya tiras así. No, no, voy a ser yo nomás. No, no, voy a ser yo nomás para hacer relleno. No, no hay que hacer esto, Freddy. Sí, 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 guapa, guapa. No nos niego. Guapa, guapa. Guapita, guapita. Sana, sana. ¿Verdad, Michelin? Bueno, mira. Cuando sabemos que la mezcla de nuestra masa está lista, cuando vos apretás, agarrás, sí, viste que está todo así, una especie de arena, pero vos agarrás esto, apretás y si se mantiene unido... Firme. Firme, entonces ya está listo. Te voy a mostrar. Si vos agarrás un pedazo, ves, que son todos... Allá está la Mujer Maravilla, Freddy. ¿Ahí? Ahí está la Mujer Maravilla. ¿Dónde? Ahí está, ahí está. Bravo, date la vuelta, Freddy. En el cine está la Mujer Maravilla. Sí, próximamente. Sí, rellinda. ¿También no? A mí me gusta la Mujer Maravilla, linda. Renovada, está la Mujer Maravilla. Y la otra también era linda, Carter. Ah, mañana, jefe, viste que ha adelantado, estamos nosotros. Mañana recién se estrena en Estados Unidos. Ah. En el agua ya hace dos semanas ya está vendiendo... Él me acaba de la calle. Por favor, ¿eh? Potencia mundial somos en esas cosas. Bueno, bueno. Yo estoy seguro que yo no fui. Ahora sí. Bueno, mucho queso, tratá de desmenuzar lo máximo posible el queso para que sea más fácil. Una vez que nuestra sartén esté bien, bien caliente. Ahí está. Mientras voy calentando la sartén. Te quiero comentar que la vida te da colores, Michelin. Sí, por supuesto. Y si no me crees, preguntarle a Yolanda Pal. ¿Vos sabés qué le pondría yo al pollo que va a tener un bello? A ver, decime. ¿Le pondría orégano? Por supuesto, mucho. Sí. ¿Crees que yo luego le ponga? Sí. Dale, 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 dale. No, 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 nada. No tiene nada, Claudio. No tiene nada, Claudio. Por eso él lo hace, Bellu. Que al Bellu vos no le podés apurar. Michelin, hablando de apurar, vamos a la receta. Vamos a la receta en pantalla, señor director de la delicia de hoy. Jueves, primero de junio, Bellu relleno de pollo y catupirú. Claro, los ingredientes, 600 gramos de pollo cocinado, un kilo de almidón de mandioca, 200 gramos de manteca, 500 gramos de queso paraguay, leche, cantidad necesaria y un queso catupirú. Yolanda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo comparto con las personas que quiero. Pero acabó, terminó, comiste todo. Sí, no. No era para vos, otro para María Elsa, por una cuestión de respeto a la dama, y el otro mío. Y yo estoy haciendo para vos ahora. No, mira. Yo estoy haciendo para vos. No comió todo, dejó así y viene a hacer su bellu. Tomá. No, cuidado. No, hay que tirar. Yo no más quiero contar, yo les dije bien, voy a hacer el Waze o voy a comer mi bellu. Y usted me dijo en Waze y se embrió todo. Yo te voy a hacer a vos. Nunca más. Este es para vos. Carlos. Se nojó de verdad. Carlos, yo. De cómo viene acá contigo a jugar toda la... Se nojó de verdad. No, a jugar. Se le paran los pelos a troche, se enojó de verdad. Qué pelos, qué pelos. Se enojó todo. Yo cuando se enfrié, se enojó. Hubiera comido, María. 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 Dame su plato, este es para vos. Bueno, mientras esto se cocina, la diferencia de un pollo con... Este se dice yo. La tu pirí es, lo hace un poquitito más fino la base. Y después pones el pollo, mucho queso y lo das vuelta cuando te diga yo quiero. Vamos a hacer uno con pollo. Bueno, pero vamos a la pausa primero, ¿te parece? No, vamos a hacer uno con pollo. Pausa ya. Vamos a hacer uno con pollo. Estoy enojado. Estoy enojado. ¡No, no, Carlos! No, 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 no. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no.